A los sectores de la oposición que hacen vida política en el parlamento, gobernadores, alcaldes, dirigentes políticos de los distintos partidos, aquí en Venezuela tienen las puertas abiertas para el juego político, para expresar sus posiciones, para, digamos, gobernar donde sean electos, en una alcaldía, en una gobernación, para ejercer sus funciones políticas, en Venezuela hay plenas garantías políticas, plena libertad de acción política. Aunque la oposición consigue. Que lo piensen bien, que lo piensen bien, ellos saben que con el presidente Chávez ellos pueden hacer política y pueden desarrollar sus planteamientos, pueden madurar poco a poco algún tipo de planteamiento desde la oposición, saben que por muchas décadas no le ganarán al presidente Chávez y saben que el presidente Chávez viene consolidando la revolución para un siglo y más.